sublime. El retorno del ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, abominable. El ego, en sí mismo, irradia ondas vibratorias siniestras, tenebrosas, nada agradables. Yo digo que toda persona, en tanto no haya disuelto el ego, es más o menos negra, aunque presuma de santidad y de virtud. El incesante retorno de todas las cosas, es una ley de la vida, y lo podemos verificar de instante en instante, y de momento en momento. Retorna la tierra a su punto de partida cada año, y entonces celebramos el año nuevo. Retornan todos los astros a su punto de partida original. Retornan los átomos dentro de la molécula a su punto inicial. Retornan los días, retornan las noches. Retornan las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Retornan los ciclos, calpas, yugas, mamantaras, etc. Es pues, la ley del eterno retorno algo indiscutible, irrefutable, irrebatible. Pregunta. Maestro, nos ha dicho usted que no hay ningún mañana para la personalidad del muerto, y que el cuerpo etérico se va desintegrando poco a poco. Quisiera saber si la personalidad, dura más que el cuerpo físico en la desintegración. Respuesta. La pregunta que sale del auditorio me ha parecido interesante, y con el mayor placer me apresuro a responderla. Incuestionablemente, la ex personalidad es de mayor duración, que el fondo vital eliminado. Quiero con esto afirmar, que el cuerpo vital se va descomponiendo, conforme el físico se va desintegrando en la sepultura. La personalidad es diferente. Como quiera que se vigoriza a través del tiempo con las distintas experiencias de la vida, obviamente dura más. Es una nota energética más firme. Suele resistir durante muchos años. No es exagerado en modo alguno, afirmar que la personalidad descartada puede sobrevivir por siglos enteros. Resulta curioso contemplar a varias personalidades descartadas, platicando entre sí. Estoy hablando ahora algo que a ustedes puede parecerles extraño. He podido contar hasta 10 personalidades descartadas correspondientes a un mismo dueño, es decir, a 10 retornos de un mismo ego. Las he visto en intercambio de opiniones subjetivas, reunidas entre sí, por afinidad psíquica. Sin embargo, quiero aclarar un poco más esto para evitar confusiones. Yo he dicho que uno no nace con la personalidad, que debe formarla, que esto es posible durante los 7 primeros años de la infancia. También he afirmado que en el instante de la muerte, tal personalidad va al panteón y que a veces ámbula dentro del mismo, o se esconde entre su sepultura. Pensad ahora por un momento, en un ego que después de cada retorno se escapa del cuerpo físico. Es claro que deja tras de sí a la personalidad. Si reunimos por ejemplo 10 vidas de un mismo ego, tendremos 10 personalidades diferentes, y éstas pueden reunirse por afinidad, para platicar en los panteones, y hacer intercambio de opiniones subjetivas. Indubitablemente, tales expersonalidades se van debilitando poco a poco, se van extinguiendo extraordinariamente, hasta desintegrarse por último radicalmente. Pero, el recuerdo de tales personalidades continúa en el mundo causal, entre los archivos acásicos de la naturaleza. En estos instantes en que platico con ustedes aquí, esta noche, me viene a la memoria una antigua existencia que tuve como militar, durante la época del renacimiento en la vieja Europa. En cualquier instante, mientras trabajaba en el mundo de las causas naturales, como hombre causal, se me ocurrió sacar de entre los archivos secretos, en esa región, el recuerdo de tal expersonalidad. El resultado fue ciertamente extraordinario. Vi entonces a aquel militar vestido con el uniforme de la época en que vivió. Desembainando su espada, me atacó violentamente. No me fue difícil conjurarle para guardarle nuevamente entre los archivos. Esto significa que en el mundo de las causas naturales, todo recuerdo está vivo, tiene realidad, y esto es algo que puede sorprender, a muchos estudiantes esoteristas y ocultistas. Pregunta. Maestro, nos dice usted que la personalidad no nace con el ego. ¿Qué nos puede decir sobre el nacimiento del cuerpo vital? Respuesta. Amigos, quiero que ustedes comprendan que el cuerpo vital, asiento básico de la vida orgánica, ha sido diseñado por los agentes de la vida, de acuerdo con la ley de causas y efectos. Aquellos que en su pasada existencia acumularon deudas muy graves, podrán nacer con un cuerpo vital defectuoso, el cual, como es muy natural, servirá de base para un cuerpo también defectuoso. Los mentirosos pueden nacer con un cuerpo vital deformado, dando por resultado un vehículo físico monstruoso o enfermizo. Los viciosos podrán nacer con cuerpos vitales manifiestamente degenerados, lo cual dará base para cuerpos físicos también degenerados. Ejemplo. El abusador pasionario o sexual, a la larga, puede nacer con un cuerpo vital y indebidamente polarizado. Esto motivará un vehículo homosexual, o una forma femenina lesbiana. Indubitablemente, homosexuales y lesbianas, son el resultado del abuso sexual en pasadas existencias. El alcohólico puede nacer con un cerebro vital anómalo, defectuoso, el cual podría servir de fundamento a un cerebro también defectuoso. El asesino, el homicida, aquel que incesantemente repite tan horrendo delito, a la larga puede nacer inválido, cojo, paralítico, ciego de nacimiento, deformado, horripilante, asqueante, ideático, o definitivamente loco. Es bueno saber que el asesinato es el peor grado de corrupción humana, y de ninguna manera podría el asesino retornar con un vehículo sano. Sería pues muy largo, hablar más en este instante, sobre este punto relacionado con la pregunta que se me ha hecho. Pregunta. Maestro, los que nacen con defectos físicos, entonces, ¿no son taras hereditarias? Respuesta. Distinguida dama, su pregunta es muy importante, y merece que la examinemos en detalle. Las taras hereditarias, ostensiblemente están puestas al servicio de la ley del karma. Vienen a ser el mecanismo maravilloso, mediante el cual se procesa el karma. Evidentemente, la herencia está en los genes del sexo. Allí la encontramos, y mediante estos trabaja la ley con todo el mecanismo celular. Es bueno comprender que los genes controlan la totalidad del organismo humano. Se hallan en los cromosomas, en la célula germinal. Son el fundamento de la forma física. Cuando estos genes se encuentran en desorden, cuando no existe la formación natural legítima de ellos, indiscutiblemente originan un cuerpo defectuoso, y esto es algo que ya está demostrado. Pregunta. Maestro, los egos desencarnados, que están profundamente dormidos en la región de los muertos, y creen que aún viven, ¿cómo pueden representarse las escenas de su vida, si carecen de cuerpo mental? Respuesta. La pregunta que el señor hace resulta equivocada en el fondo. Esto significa que está mal hecha. El ego pluralizado es mente. Ya hemos hablado claramente, ya hemos dicho que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no tiene mente, sino mentes. Indubitablemente, los diversos agregados psíquicos que componen el ego, no son más que diversas formas mentales, pluralización del entendimiento, etc. Al retornar todo ese conjunto de mentes o yoes pendencieros y gritones, suele suceder que no todos consiguen reincorporarse. De una suma total de agregados psíquicos, algunos de estos ingresan a la involución sumergida del reino mineral, o se reincorporan en organismos animales, o se adhieren a determinados lugares, etc, etc, etc. Después de la muerte, cada uno de estos agregados vive en sus propias ocurrencias y deseos, siempre en el pasado, nunca en el presente. No olviden ustedes amigos míos, que el yo es memoria, que el yo es tiempo, que el yo es un libro de muchos tomos. Pregunta. Por lo que usted nos acaba de decir, maestro, siendo nosotros legión de yoes, ¿debo concluir que tampoco tenemos realidad, por ser también formas mentales? ¿Estoy en lo correcto? Respuesta. Distinguido amigo, señores, señoras, deben ustedes entender que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, todavía no es un ser logrado. Esto significa que uno es un punto matemático en el espacio, que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de valores. Cada sujeto es un pobre animal pensante, condenado a la pena de vivir, una máquina controlada por múltiples agregados psíquicos infrahumanos y bestiales. Lo único digno que hay dentro de cada uno de nosotros es la esencia, el material psíquico, la materia prima para fabricar alma, y ésta, desafortunadamente, está enfrascada entre todos estos agregados psíquicos inhumanos. Ser hombre, es algo muy diferente. Para esto se necesita desintegrar al ego y fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Creo que ahora me han entendido. Pregunta. Maestro, ¿quiere usted decir entonces, que en efecto, somos formas mentales, sin una realidad objetiva? Respuesta. Amigos, por favor, entiéndanme. Cuando hablo de agregados psíquicos, me refiero a formas mentales. Es claro que tales agregados son ciertamente cristalizaciones de la mente, y esto creo que ustedes lo entienden. No me parece necesario seguir explicándolo. Ya está dicho. Pregunta. ¿Me va usted a decir, querido maestro, que todos estos muy distinguidos exponentes del poder mágico de la mente, que exaltan la gran importancia de tener una mente positiva, están pues en el error? Respuesta. Amigos, por estos tiempos del Kali Yuga, la era de hierro, las gentes se han dedicado al mentalismo, y por aquí, por allá y a cuya, se encuentra uno en las librerías, millares de libros hablando maravillas sobre el borrico de la mente. Lo interesante de todo esto, es que Jesús el gran Kabir, montó en el borrico, la mente, para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. Así lo explican los evangelios. Así le dicen, pero la gente crucifica a Jesús el Cristo, y adora al burro. Así es la humanidad mis caros hermanos, así es esta época de tinieblas en que vivimos. ¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? ¿La fuerza mental? ¿La fuerza del burro? Mejor sería que los comprensivos, se montaran en este animal, y lo domaran con el látigo de la voluntad. Así cambiarían las cosas, y nos haríamos buenos cristianos. ¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? ¿La fuerza del ego mental? Mejor es que lo desintegren, que lo reduzcan a por vareda cósmica. Así resplandecería el espíritu en cada uno de ellos. Desafortunadamente, las gentes de estos tiempos, ya no quieren nada con el espíritu. Ahora, hincados de rodillas, besan las patas del borrico, el asno, y en vez de purificarse, se envigilecen miserablemente. Si las gentes supieran que no tienen cuerpo mental, y que lo único que poseen es una suma de agregados psíquicos, as que antes cristalizaciones mentales, y si en vez de fortificar, y de robustecer a esos yoes bestiales, los desintegran, entonces si trabajarían para bien de sí mismos, y para su propia felicidad. Empero, desarrollando la fuerza de la bestia, el poder siniestro del ego mental, lo único que consiguen es volverse cada día más tenerosos, izquierdos, abismales. Yo les digo a mis amigos, yo les digo a los hermanos del movimiento gnóstico, que reduzcan a cenizas a su ego mental, que luchen incansablemente por libertarse de la mente. Así alcanzarán la bienaventuranza. Pregunta. ¿No se le hace maestro, que una esencia sin ego, daría por resultado una vida extremadamente aburrida en este planeta que es tan bello? Respuesta. Amigos, al ego le parece aburrida la existencia cuando no tiene lo que quiere. Sin embargo, ¿cuándo es que el ego está satisfecho? El ego es deseo, y el deseo a la larga se convierte en frustración, en cansancio, en asdío, y la vida se torna entonces aburridora. ¿Con qué derecho pues, se atreve el ego a hablar contra el aburrimiento, cuando él mismo en el fondo, se convierte en tedio, en amargura, en desilusión, en desencanto, en frustración, en aburrimiento? Si el ego no sabe lo que es plenitud, ¿cómo podría lanzar conceptos sobre la misma? Incuestionablemente, muerto el ego, reducido a cenizas, lo único que queda en nosotros es la esencia, la belleza, y de esta última deviene la felicidad, el amor, la plenitud. Lo que sucede es que los amantes del deseo, los que quieren satisfacciones pasionales, la gente superficial, piensan equivocadamente, suponen que sin el ego la vida sería terriblemente aburridora. Si esas gentes no tuvieran ego, pensarían en forma diferente, serían felices, y entonces exclamarían, la vida del ego es espantosamente aburridora. ¿Creéis acaso amigos, que es muy delicioso retornar incesantemente, a este valle de amarguras para llorar y sufrir continuamente? Es necesario eliminar el ego, para libertarnos de la rueda del samsara. Capítulo 21. La reencarnación. Amigos míos, reunidos ahora vamos a estudiar la ley de la reencarnación. Espero que todos vosotros saquéis el mayor provecho de estas pláticas. Es urgente que en conjunto, tratemos de comprender en forma íntegra, lo que es esta gran ley. Ciertamente la palabra reencarnación.